Yo he tenido mucha suerte en mi vida. Yo fui a trabajar a Nueva York como presidente ya de la empresa de la parte médica. Estuve seis años como presidente de esa empresa y me vine aquí sin conocer a nadie. Lo que hice yo cuando llegué a España es entrar a una escuela de letras. Mucha gente quiere escribir. Lo que hay que hacer es sudar y aprender la técnica de la escritura. Lo presenté a varias editoriales aquí en España y no me lo aceptaron. Me lo recesaron, me dijeron, oye, está muy bueno, pero no podemos meternos con barra de eso. Y pasaron dos o tres años y nadie respondió. Como yo digo en el libro, al ver que nadie respondió, dije, alguien tiene que responder. ¿Para yo salí de ese libro? Sí, cómo no. Yo se lo envié a Vargas Llosa. El primer libro, el texto que yo tuve, se lo mandé a Mario con una dedicatoria. Que he guardado yo una fotostática de la dedicatoria. Le dije, Mario, tú me has obligado a escribir este libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!